Saludando a toda la población de Puerto López, nosotros como representantes de la universidad y en mi caso representantes de CECADEL Puerto López, hemos en conjunto con el GAN municipal hecho una reunión con los dos circuitos que hay en el cantón Puerto López, en las cuales están incluidas las diferentes unidades educativas de Puerto López, ¿para qué? Para nosotros dar una capacitación acerca del programa Ser Bachilleros, donde los estudiantes van a recibir de manera gratuita estas capacitaciones, a todos los bachilleros por primera vez un acto muy trascendental donde todas las instituciones educativas van a participar, desde las Tunas hasta Machalillas y donde las autoridades se han comprometido, tenemos alrededor de 350 alumnos quienes van a ser partícipes a partir del 13 de julio, va a ser jornadas en la mañana y jornadas en la tarde, pero también a la vez se invita a aquellos bachilleres que están rezagados y que quieran mejorar su nota de ser bachillero, que asistan a este curso, las inscripciones serán receptadas a partir del día martes de la siguiente semana en CECADEL Puerto López con el economista Omar Pincai. Este acto que nos va a permitir que tener un antecedente de que en Puerto López la educación es uno de los principales ejes de desarrollo y por ende en su momento ya ir gestionando lo que tanto anhela la población como es la extensión universitaria. ¿Sería un primer paso? Sería el primer paso que daríamos en adelante, también de una manera también dentro de lo que se sacó a conclusión que si hay una alta demanda de estudiantes que han ingresado a la universidad, en este caso la UNESUM, en una carrera específica supongamos administración, hay 100 estudiantes, hay la posibilidad de que se aperture un paralelo de nivelación aquí para que nuestros estudiantes... Puede ser administración, puede ser turismo... Turismo puede ser, estoy dando un ejemplo, puede ser una, cualquiera de las carreras... No puede ser dos especialidades, una... Puede ser dos especialidades, siempre y cuando hay una demanda grande, supongamos 50 en turismo, 50 en administración, se abren dos paralelos de nivelación. Ya correcto, de acuerdo a la información ya obtenida con los representantes de las instituciones educativas, ¿cuántos estudiantes estarían saliendo y, o sea... 350 estudiantes estarían saliendo como bachilleros. Regresando de la universidad. Regresando como bachilleros. Entonces, a ese grupo importante que tenemos, darles un seguimiento y un acompañamiento en lo que es la prueba del ser bachilleros. Ya, y como les vuelvo a rectificar, también hay la cordial invitación para que se acerquen la próxima semana, del día martes, sería, creo, 2 de julio, acercarse a las oficinas de SECADEL Puerto López, que quedan aquí en el GAT municipal, con el economista Omar Pincai, quienes los va a resolver. ¿Inscripciones gratuitas? Todo este proceso es gratuito, nada va a ser cobrado, los profesores de la universidad van a venir acá, no va a tener ningún costo. El único costo es el tiempo que van a dedicar un sábado a recibir este curso, que mientras que en otras ciudades tiene un costo muy elevado, acá lo vamos a hacer de manera... Todos los sábados va a hacerlo. Todos los sábados.